Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo con ustedes una vez más por este canal, Gura García, para hablar de lo que mejor sabemos y lo que más nos gusta, boxeo. Esta es noticia de última hora, fanáticos. Jerbontatang Davis se ha declarado culpable el jueves por la mañana en un tribunal de Baltimore de los cargos derivados de su accidente de atropello y fuga en noviembre de 2020 en su ciudad natal, Baltimore. De hecho, el diario Baltimore Sun fue la encargada de difundir la información de que Davis recibirá sentencia el próximo 5 de mayo. Evidentemente, esto preocupa mucho a los fanáticos porque lo que se espera es que Davis se esté enfrentando a Ryan García en los próximos meses, específicamente en el mes de abril. Y es importante tocar este punto porque la pelea entre ambos, la cual está siendo pautada hasta los momentos para el próximo 15 de abril en la ciudad de Las Vegas, Nevada, todavía se piensa llevar a cabo. Es decir, los equipos de trabajo de ambos boxeadores continúan el proceso de finiquitar las negociaciones que se han visto extendidas para que ambos peleadores procedan a firmar los contratos respectivos. Recordemos que ya hay información confirmada para esta pelea, la cual está siendo pactada a 12 asaltos y en un peso acordado entre ambos equipos de 136 libras. Ahora, regresemos a hablar sobre todo este tema judicial de Davis, quien enfrentó 14 cargos menores de vehículos motorizados relacionados con el accidente de atropello y fuga mencionado anteriormente. De acuerdo a una investigación sobre el accidente de dos autos, Davis condujo su Lamborghini a través de una luz roja y chocó en el costado de un Toyota Solora 2004. El conductor del Toyota y tres pasajeros sufrieron cortes, contusiones y otras lesiones que requirieron que fueran transportados a un hospital cercano. Jerbonta, quien podría ser sentenciado a prisión el próximo mes de mayo, abandonó la escena de ese accidente antes de que llegaran las autoridades. Un abogado de Jerbonta Davis y los fiscales ofrecieron un acuerdo de culpabilidad a la jueza de circuito de la ciudad de Baltimore, la señora Melissa Finn, en septiembre, lo que habría requerido que Davis cumpliera un total de 60 días de confinamiento domiciliario sin supervisión. Finn rechazó dicho acuerdo de culpabilidad y en su lugar ordenó un juicio, en gran parte debido al testimonio dado por Jair Smith, la mujer que conducía el Toyota, el cual fue atropellado por Davis o golpeado. Smith está demandando Jerbonta porque dijo que luego de este accidente sufrió una grave lesión en la rodilla, lo cual la ha dejado incapaz de poder jugar con sus hijos y trabajar sin interrupción. Esto inclusive después de someterse a una extensa terapia física. Así que esta es la información que tenemos hasta los momentos sobre Jerbonta Davis y su estatus legal, su estatus con la justicia estadounidense y en el próximo mes de mayo recibirá sentencia y podría ir a prisión. Pero esto no significa que su posible pelea ante Ryan García, la cual como mencionamos antes, está pensada para el 15 de abril de este año, no tiene por qué verse cancelada o afectada en lo absoluto. Sin embargo, acá en Frases de Boxeo vamos a seguir estando muy, muy, muy pendientes sobre esta noticia, el desarrollo de las mismas y cualquier información la estaremos publicando en nuestro sitio web, fdbplus.com, nuestras redes sociales, arroba frases de boxeo y obviamente acá en nuestro canal de YouTube, al cual les invitamos a que se suscriban y le den like a este video y lo compartan. Fuerte abrazo para todos fanáticos, cuídense mucho con ustedes, Gura García.